Pues esta sentencia se fundamenta en una inconstitucionalidad. Es decir, recordemos que para elaborar esta sentencia se tuvo que modificar la ley de memoria histórica para habilitar legalmente el fundamento de la misma. Pero aparte de esto, no olvidemos que sin la ley de memoria histórica quizá esta sentencia no hubiera podido salir adelante. Por tanto, desde mi punto de vista, la ley de memoria histórica es inconstitucional totalmente. Está en contra del orden constitucional, de la constitución, del régimen de libertades y de la transición. En este sentido, desde mi punto de vista, repito, es una sentencia además de guerra civilista que no ha respetado la libertad religiosa ni el derecho de elección de la familia, en este caso de la familia Franco, para elegir, para seleccionar un cementerio donde descanse un antepasado. Pero partiendo de todos estos fundamentos, independientemente de que sea legal, pues yo creo que es parte de una premisa inconstitucional. La sentencia es...